hey familia bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender cómo recargar la plataforma de binance y de posteriormente coger ese saldo y enviarlo a la plataforma de mi pantalla vale pero antes de iniciar aquí por favor suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de toda la información que estoy montando aquí así que sin más vamos al vídeo lo voy a estar haciendo directamente desde mi teléfono para que ustedes se les haga más fácil hacer todo el procedimiento y bueno entonces nos vemos dentro del vídeo bueno lo primero que vamos a hacer estando ya aquí dentro de la plataforma de vina o por medio de la aplicación recuerden que pueden descargar la aplicación vale para que puedan hacer todo este proceso de verificación que lo estuvimos hablando en el vídeo pasado en el primer vídeo y aquí ya una vez la cuenta verificada podemos nosotros fondear la vale hay partes en el vídeo de la pantalla que se va a poner en negro por seguridad ya que como estoy grabando la pantalla del teléfono por seguridad no me va a dejar mostrar ciertas cosas pero aquí la idea es que vayan viendo el paso a paso de cómo se hace todo vale como vamos a cargar nuestra plataforma o nuestra cuenta de binance primero acá abajo acá abajo a mano derecha hay una parte que se llama billetera si la ven ahí en billetera podemos entrar bueno básicamente hay dos formas la primera es donde estamos cargando con la tarjeta de crédito vale aquí está aquí pues básicamente lo que podemos hacer es comprar usdt que es lo que tenemos que tener en cuenta para comprar para así fondear la cuenta o la plataforma de mi pantalla vale entonces qué hacemos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente poner el monto lo que van a comprar con tarjeta de crédito yo no compro con tarjeta de crédito porque me sale un poco más costoso miren que me sale a cuatro mil cincuenta pesos por dólar por la compra de los de los usdt entonces lo que hacemos es poner el valor de lo que vamos a comprar un ejemplo cuatrocientos mil pesos le damos continuar y aquí nos dice ok son 95 dólares los 44 400 mil pesos perdón y aquí ya yo tengo mi tarjeta registrada yo lo que hago es darle confirmar y automáticamente se compra vale pero no es la idea yo no voy a comprar por acá porque me sale un poco más costoso donde voy a comprar ok donde les menciona ahorita me voy acá billetera acá abajo a mano derecha se pueden dar cuenta en el puntero me voy a ir donde dice fondos arriba que en esta parte vale fondos y aquí me dice comercio p2p debajo del botón depósito depósito miren que está la parte que dice p2p yo le doy ahí y aquí está la opción tanto de comprar o vender en el caso tal tenga usdt dentro de la plataforma para vender y pasar a mi cuenta bancaria pero en este caso yo voy a darle comprar vale aquí en comprar yo lo que voy a hacer es buscar a alguien que esté que le voy a comprar bueno igual está también como elevado no el precio cuatro mil cuarenta pesos para comprar vale podemos comprar por aquí por medio del comercio p2p a cuatro mil cuarenta y dos creo que se nos va a ser más fácil comprar por medio de la tarjeta le recuerden que estoy haciendo esto en vivo y en directo para ustedes vale entonces siendo así lo que yo voy a hacer es que como aquí para comprar me está saliendo prácticamente al mismo precio por la tarjeta y es y es rápido entonces lo que voy a hacer es comprar con tarjeta pero sin antes enseñarles cómo se hace por acá por lo menos aquí me dice este que daniel valencia que es cuenta verificada que es algo importante que tenemos que tener en cuenta muchachos los que tienen el chulito amarillo son cuentas verificadas y son las personas a las cuales tenemos que comprarles por lo menos esta persona que está aquí perdón no está verificada y pues podemos correr el riesgo de que suceda algo con el capital mientras que tenemos que hacerlo con personas que estén verificadas vale así como lo ven aquí con daniel valencia como aquí old school este que está aquí que está verificado aquí también está verificado aquí sencillamente lo que hacemos es darle en el botón comprar aquí por medio de bancolombia dice ok yo estoy recibiendo la compra de estos dólares por medio de bancolombia así les va a salir a ustedes en el país en el que están les va a salir pues por cualquier cuenta bancaria de su localidad vale y le da a comprar y simplemente siguen los pasos comprar vamos a poner el ejemplo vale comprar y aquí me va a decir ok cuánto deseas comprar entonces yo le digo aquí un ejemplo 400 mil pesos bueno básicamente él está con él está me dice que vamos a ver ok él le está comprando de 200 mil vamos a poner 200 mil ahí está lo que le doy es comprar sin comisión y automáticamente lo que voy a hacer es coger la cuenta bancaria que el que se me va a suministrar en este caso la de bancolombia le envío o le deposito a él una vez ya esté chateando con él porque si yo le doy comprar sin comisión me va a entrar a un chat en el cual voy a dialogar con la persona voy a hacerle la transferencia y liberó el saldo vale pero vamos a hacerlo con la tarjeta de crédito vale vamos a hacerlo con la tarjeta de crédito aquí está voy a cargar la tarjeta primero que todo denme en un segundo ok ya una vez que cargue la tarjeta de crédito voy a darle aquí donde dice tarjeta de crédito valga la redundancia y aquí lo que voy a hacer es comprar usdt vale compro usdt siempre vamos a comprar usdt que es la moneda que vamos a transferir por medio de p2p en el tercer vídeo que les voy a mostrar a continuación les voy a poner aquí el valor que voy a comprar 400 mil que son vamos a darle continuar son 95 puntos 37 dólares vale entonces lo que voy a hacer es darle confirmar y él se va a debitar de mi tarjeta vale aquí le doy confirmar esperamos a que cargue miren ya se descontó de mi tarjeta ahí está y listo vale entonces lo que voy a hacer es ver billetera yo le doy a ver billetera y ahí está mi saldo en dólares vale aquí lo pueden ver 93 puntos 88 dólares vale y así de sencillo nosotros podemos cargar nuestra cuenta de binance vale importante así de sencillo ya sea por medio de la tarjeta de crédito donde ustedes se encuentren en cualquier país o por medio del comercio p2p comprando directamente dentro del comercio donde están personas vendiendo sus criptomonedas vale entonces muchachos siendo más nos vamos a ver en el tercer vídeo de este pequeño tutorial para que ya aprendan cómo coger este saldo y llevarlo a la plataforma de mi pantalla así que muchachos nos vemos en un momento en el tercer vídeo